No escogernos dos. Doña Pepa, galleta y chocolate. Siempre trae dos. Te marca la indecisión, decidete por los dos. Doña Pepa con grajeas de colores. Siempre trae dos. Es difícil. La elección, yo que tú, escojo las dos. Doña Pepa, siempre. Siempre trae dos. Doña Pepa, dos veces más rico.